tengo la mano arriba aquí estamos bien qué pasó qué pasó ya lo van a llamar uno cada uno con una foto miren qué bonito se ve imagínese usted cómo va a venir con el chacatón así que ahora sí mire va a pasar aquí a dialogar no sé de qué pero ya lo van a llamar ya lo van a llamar estamos esperando el turno con ansia y los demás que hicieron pero no se vinieron no porque aquí sólo para ver que tengan la verdad que siente bien que lo toman parte a uno si eso y también qué películas pues con toques salvadoreños es cierto que se venga a conocer a nivel internacional la que ha venido a grabar aquí si hay una peli es la luciérnaga luciérnaga en la oscuridad o algo así se llama de hollywood sí es cierto yo sí y ha venido una de las actrices que salía en la película american pie en cuál es la en cuál es la en cuál es la que estamos destacando ya a nivel nacional para entrevistar a la seguridad ahorita una persona súper importante sí 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 claro como siempre me quieren como siempre uno defendiendo el grupo poniéndome en ángeles ay ya la wey claro uno profesional hablando de cámaras pero don joni dijo así aunque acá ahorita le estaba enseñando con los bichos espérate don joni dijo así va porque dijeron vamos a entrevistar a uno se quedó viendo así ¿saben qué les faltó a ustedes? una carterita exacto yo sí traigo la anayeli quiero ver no no pero sí en realidad sí les faltó a ustedes lo que me faltó a ustedes los que me faltó a ustedes con el centro yo no 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 aquí hay personas importantes aquí hay personas importantes aquí hay personas importantes ¿por qué? el micrófono es la caneta que a mí me he puesto aquí no quiere una flecha no quiere una flecha no quiere una flecha a mentira y mire ahí venía el presidente vamos a tener envidia no lo trombo de alto rango de alto rango Henry Evo Henry Evo Henry Evo era el que venía va a creer ¿sí? ok ¿y si fuera viendo Nayib Bukele a ver la película? ¿y si fuera viendo Nayib Bukele Julio ¿qué? Julio Portillo Julio Portillo ¿vos sos Julio Portillo? imagínate que viniera Nayib Bukele mi nada el chele el chele el van a pasar por Julio Portillo Julio Portillo es gay Armando ay no dios mio me siento nerviosa imagínate mi hijo no se ha venido aún yo creo que voy a venir la... la Alejandra de verdad ¿va a venir? la de verdad la de verdad aquí viene Yo venía para acá, ¿no está? Sí, venía. Pero no le he preguntado acá. Esa es la poli. Esa es la poli. Aquí, el chistín. ¡Cállate! ¡Cállate, cállate, cállate! Este es formal, yo estoy de buquería. Daisy Palma. Daisy Palma, Daisy, mi amor. Margarita, ¿no está? ¿Margarita? ¿Baby? Hola. ¿Dónde está? ¿Henry? Sí, sí, sí. ¿Henry? Margarita. ¿Bebecito? Estamos fallando con la entrevista de las noticias. Yohana Huarca, ¿ahí está? ¿Ahí está yo? ¿Bebé? ¿Quién es Milla? No lo sabe. Va a saber quién es Zomba. Ella sabe de quién es Zomba. Ay, no. ¿Tiene que meter la pata? Sí, a ti. ¿Presente? 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 No fue Zomba. Sí, es que no dijo. Ah, ni Jensi Barrientos. Jensi, 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 Jensi. Jensi. Eso Jensi. ¿Cómo se te mueve? ¿Normita? ¿Es chiquitita? La de cuando yo le voy a ver. Calma, así hubiéramos metido los micros nosotros. Así hubiéramos metido los micros nosotros. Así pensamos que va a ser mejor bajar. José. ¿Está mejor el caldeque? Oswaldo. ¿Dónde está el caldeque? ¿Qué? Sí, la reclante es ahí. Canal accomplish. Ay. Estamos todos... Sí. ¿Tú nos falta a Leján, a Leján? Jacky. 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 Ya lo mencionaron ya. ¿No nos falta el Jacky? Sí. Sí. ¿Está mejor el caldeque? Gracias. Gracias a usted. Ni me he hecho nada. Julio no vino, pero el chelito. No, Julio no lo ha enviado nada. Yo lo sabía. Entonces, él es el Julio Blanco. Julio Blanco Delgado. Y a qué hora vamos a entrar, pues. Es cierto. Falta que se tomen la foto los famosos. Eso lo están pasando por el tele. Revise. Tenchi, Tenchi, revise. Bien, bien. Transmitiendo está. Busque, busque. Ah, sí, el canal 33. Sí, el canal 33. Sí, sí. Ve a Tenchi. Ah, rico, el canal ilegales. Ah. 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 Ya yo se robó. Hasta está el diario de Salvar. Ah. Ay. Ay. Yo nunca me he visto. ¿Qué? Maravio que vi. ¿En qué canal? En Facebook. No, es en Facebook. Se llama Sueños ilegales The Movie. Ah. Es de la película. Es de la película. Sueños ilegales The Film. ¿Cuántos los estaban viendo ahí? ¿Cuántos estaban viendo ahí? 17. ¿Cómo le van a agregar? 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 Lo vamos a ver, digan. Para que vean cuando se abre. Aquí estaremos nosotros. Pero en la página del canal, cámbiala. En la group. Cámbiala. Cámbiala. Ajá. Ajá. Vamos a estar aquí. Ahí viene la tía Marieta. ¡Gracias! 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 ¡Aplaudan! ¡Aplaudan! ¡Aplaudan todos! ¡Te aplaudo! ¡A la cuenta de tres! ¡A la cuenta de tres! ¡Cuando pase! ¡Cuando pase! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Cuando pase! ¡Cuando pase! ¡Vaya! ¡Vaya ahora ya! ¡Aplausos! 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 ¡Ya! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bravo tío marido! ¡Bravo tío marido! ¡Bravo! 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 ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Saludos a todos! ¡Aquí vamos! ¡Saludos! ¡Aquí vamos! ¡Discutada María! ¡Aquí vamos! ¡No, no, no! ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que dijo? ¡Ven allá! ¡Ven! ¡Ven allá! ¡Ven! ¡Ven a ver la película! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡A lo que viene! ¡Este sueño se está cumpliendo! ¡Eso! Si va a estar, dicen que sí Como en la película de él también O tal vez la puede estrenar en El Salvador En el país A veces no llegan al premio Pero si, mira porque es El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador ¿Dónde es El Salvador? El Salvador El Salvador El Salvador Ah, es cierto ¡Para esta canción patriarcal! ¿Cuál es esa canción? ¿Aquí va a pasar nosotros? Sí Es que la canción se la he escuchado Para que entre en todo El Salvador Tome esta canción Para traer Solo por esa canción Me lo puedo decir Pero yo ni me lo puedo Escrita con nostalgia Y con melancolía Y con melancolía ¿El quién pues? No, está cantando, estamos En mi corazón Allá está, ve? Hey, yo nunca había estado en un lugar así Bien elegante Mirá, si me costó como dos horas Buscar trajes así Dos horas, miren Para andar un traje más o menos Al final te pusiste el cincho El cincho te pusiste Sí, el cincho Estaba mejor que el volado Pero aquella cosa estaba más elegante Pero yo sentía que va No, pero es mejor Así queda mejor el cincho Es que yo busqué off-fit así Y me salió Ah, oja Sí Lo buscaste pero en las fotos de chiste De chiste No, no No se vi de chiste ¿Quién te recomendó ese vestimental? Allá viene otra vez la tía María Ajá, esa señora no se cansa No, ya está bien No, tía, está bien No, tía, está bien